La unidad de epidemiología del CEDES informó que los casos de coronavirus continúan en ascenso. Para ayer se han registrado 196 casos en el departamento de Potosí, teniendo mayor incidencia en el municipio, con 88 casos. Queremos informarles que bastante preocupados porque desde el 5 de mayo, que nosotros habíamos empezado la tercera ola, ayer se han presentado 196 casos en el departamento de Potosí, y de los cuales la incidencia más alta justamente ha recaído en el municipio de Potosí, con 88 casos. Esto es bastante preocupante porque no solamente son estadísticas, son números, lo que está sucediendo es que está atacando esta nueva cepa ya a menores de 30 años. Asimismo, se informó que para la jornada de ayer se internó a la segunda menor de edad en el centro COVID en terapia intensiva. Los dos menores a la fecha se encuentran intubados. Tenemos lastimosamente que informar que se ha presentado ya el segundo niño que está internado en terapia intensiva. Ya, teníamos un niño de 12 años justamente, intubado, y nos han informado el día de ayer justamente que se ha internado también otro niño de acá del municipio de Potosí. Es una mujercita de 13 años justamente, que está intubada también en este momento en terapia. Entonces, complicada la situación, haciendo un balance de los internados, nosotros hemos visto que son por debajo de 30 años. Hay personas que están en estado crítico y están llegando con un compromiso pulmonar bastante complicado. La hipótesis que estamos manejando justamente es que sus padres, sus progenitores o las personas que viven dentro de su entorno familiar han llevado el virus. Porque estos niños no están pasando clases, ¿no? No están pasando clases, no asisten a reuniones sociales, ni a lugares donde pueden compartir. Entonces, lastimosamente se está diseminando en ese sentido y la misma gente que vive en su entorno familiar ha llevado la enfermedad a su casa. Le ha contagiado al niño y el niño ha tenido que estar varios días tosiendo, complicaciones respiratorias, y lastimosamente a tener que estar en una terapia intensiva. Entonces, estamos trabajando en aquello, pero necesitamos la corresponsabilidad también de la gente, ¿no? Nosotros no podemos poner a un médico detrás de cada persona para que pueda cuidarle. Esa es la responsabilidad de cada uno. Estamos haciendo todo lo posible para poder frenar esta tercera ola y esperamos también contar por esto. El colapso no ha tenido nunca nosotros porque tenemos más de 127 camas en terapia intermedia intensiva, pero no es la idea tener las camas, ¿no? Tenemos ya la segunda planta de oxígeno que se va a inaugurar ya pronto, ya tenemos una funcionando, pero no es la idea esa. La idea es que no lleguen a ese punto. Gracias. 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 Gracias.